Manejando la nieve, como hay nieve aqui afuera Esta nevando aqui en America Tienes miedo a la nieve Nos toga el trafico cojones Que es eso? No se que es para ti Un poco El motor Tu crees que el lunes, el martes es escuela? Si Pero si tu dices que va a nevar tan mal como tu dices? Si porque es un dia o dos y despues ya a lo mejor queda un poco nieve Pero las barrio nieve y a lo mejor no Y si sigue nevando? No, no hay Porque hay mucho frio Desde que ya no se sabe Se me hace bien En 4 dias Tu crees que toda esa nieve se puede ir? Con el frio que hay Y yo no creo que el sol pueda arretir todo esto Pero eh Considera esto como una prueba de cuando haya nieve mucha Y tiene que ir a lugares Considera una prueba Si Cuando nieve ellos cambian los semáforos? Si igual Es normal todo Porque hay que manejar con cuidado Porque se mantiene mucho los carros Lo bueno es que esto ya se secó Ya Han pasado demasiado carros por aqui Y ya esta Ya estamos en la casa de ellos? Bueno esta muy lejos? mucha nieve aquí manejando con cuidado dice que va a haber una mueda de un conchón tres pulgadas, ¿eso es mucho? tres pulgadas, así no tanto yo sé que estaba con tres pies ¿por qué le llaman pulgadas? papi, ¿las pulgas no son de ese tamaño? pulgadas, 2,5 centímetros, 25 mil ¿por qué le llaman pulgas? pulgadas ¿por qué? las pulgas no son tan grandes ¿están viendo lo que es estar en américa? todas las pilas caras, ¿no ves todas estas caras en cuba? américa es tráfico, tráfico y tráfico ponte en enfoque review para que te vayas este soy yo con los carros que están pasando de frente ven los carros de frente después lo pongo en internet manejándose en la mía y en youtube ay, pero nosotros ya pusimos nuestra cara, jugándolo para cuba ya no me gusta poner nada, que sea mi cara ay, cuidado papi no me gusta viste, no están llamando tan duro no te veo, pero aquí dos o tres horas ya están llamando cuando tú digas que están llamando no ya para, albarlo, albarlo ¿estás haciendo un asentido? que está seco a mí me entiendes mucho nervioso ah está tan muy nervioso No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.